En materia de esta información que se genera el día de ayer, la localización de seis caláveres al interior de una camioneta, le acabo de mandar un video a Tony con el cual podemos generar información sobre este asunto. Hace mucho que no mirábamos una cuestión así, Jorge, en una plaza comercial sumamente concurrida, donde días atrás además fueron asesinadas, fueron acribilladas dos personas, entre ellos un contador del mismo negocio. Pero bueno, ahí podemos observar este video, que es el momento donde cuando se deja la camioneta, la panel con estos seis cuerpos, puede observarlo, estas son las cámaras de vigilancia de la empresa y pues bueno, podemos observar, es este vehículo, obviamente ahí es donde se encuentran los cuerpos. Esta persona con toda la naturalidad del mundo estaciona hasta de dos, tres intentos esta camioneta blanca y posteriormente desciende para retirarse de infantería, Jorge. Con toda la naturalidad, con toda la tranquilidad del mundo, ahí lo podemos observar, ya detiene el automóvil y posteriormente inicia su descenso y su fuga, ¿no? Sí, como si estuviera llevando cualquier mercancía, como si estuviera dejando, como ya todo planeado, ¿no, Villa? Y la manera pues de esa impunidad, de ese cinismo con el que uno va y deja seis cadáveres, entre ellos el de una mujer, una ciudad tan violenta que nos refleja, Villa, que tan solo, lo que va de este año, tan solo en Tijuana, bueno, en Baja California, siete muertes por día, ¿no? Siete muertes violentas, siete homicidios dolosos por día ha registrado en promedio Baja California, de los cuales casi seis, 5.7 son tan solo de Tijuana y ese es el reflejo de la ciudad más violenta del país. Sí, sin duda, ¿no? Y que tiene además la zona más violenta, lo que llama la atención aquí, digo, obviamente llama la atención la localización de seis cadáveres al interior de una camioneta, porque obviamente tiene que haber una operación grande o muy grande para poder realizarlo, no es tan fácil privar de la libertad y posteriormente de la vida seis personas, o sea, tiene que tener toda una logística mucho más compleja, tiene que perpetrarse este crimen y tiene que llevarse al final a estas personas, estamos hablando de una logística que no pueden hacer simplemente tres personas, de ninguna manera, estamos hablando de un crimen organizado como tal, y simplemente para comentar que la camioneta pertenece a un individuo de nombre Leobardo Emanuel Álvarez, según la indagatoria realizada por las autoridades, aquí está en el bar Ankara, ¿no? Ankara creo que se dice, y pues bueno, ahí podemos ver las imágenes de las autoridades, cuando inician ya con este proceso, con estas diligencias, para el hallazgo se hablaba inicialmente de que estaban desmembrados los cuerpos, al final esto se descarta, sin embargo, sí mostraban pues huellas de haber sido brutalmente golpeados. Imagínate, vía, que uno de los temas que, en los que informativamente, tanto a la propia fiscalía, la policía municipal, y algunos medios de comunicación discrepaban, era si eran cinco o seis cadáveres, o sea, a ese nivel, ¿no? O sea, no, la investigación ya correrá, pues obviamente por parte de la fiscalía, ahí veíamos como toda esta plaza, que en este mes ha sido fatídica para esa plaza, quien tiene negocios en esa plaza, yo creo que ya los va a vender, porque, pues imagínense, dos asesinatos, entre ellos también, una comerciante, los que fueron asesinados al principio, los primeros días de este mes, ahora son seis cadáveres que alguien deja ahí en este, en esta misma plaza, seis, entre ellos una mujer, apilados prácticamente, y en donde observamos eso, Villano, donde dices tú, es una operación que les llevó manera de pensarlo, de toda premeditación, desde las personas que fueron privadas, de cómo fueron asesinadas, y además, cómo fueron llevadas a este lugar. Infundir miedo es lo menos que buscan estos grupos del crimen organizado. Y Jorge, bajo ninguna circunstancia, podemos considerar que son hechos aislados, evidentemente, lo que ocurrió hace aproximadamente dos, tres semanas, donde señalábamos precisamente que históricamente, o que en los últimos años, la incidencia delictiva, sobre todo en el tema de homicidios, ha estado muy alta en el municipio de Tijuana. Sin embargo, la mayoría de los crímenes se cometían en las zonas periféricas, donde a los ricos no les afectaba y no les hace sentir absolutamente ningún escosor. Esto ya ocurre en las zonas comerciales de Tijuana. Esto ocurre en zonas de mayor concurrencia. Obviamente, vale lo mismo la vida de una persona de las Sánchez que una persona de otra zona, o que dejen el cuerpo en uno u otro lugar. Pero esto también te demuestra la seguridad o la tranquilidad con la que la delincuencia organizada logra realizar este tipo de actos. Habrá que revisar el trayecto que realiza esta unidad, qué tan largo fue y que no fue identificado por ninguna autoridad en circulación. No va a falta que haya pasado por los retenes de manera impune. Habrá que ver ahora sí que otro tipo de factores. Sin embargo, seis cadáveres, Jorge, son cuestiones que mirábamos en la época de la guerra. Episodios que ya sentíamos que habíamos superado como sociedad. Y vemos que no, vemos que la situación, que si bien había una reducción marginal de un porcentaje de homicidios en este año, vemos ahora este tipo de episodios. Y precisamente el día, no es que se nos haya pasado, sino que traíamos bastante información. Un asesinato que también conmociona a la comunidad tijuanense, paralelo a lo que sucede, para que ustedes, para dimensionar o reflexionar más aún con el tema de la violencia, es el de este joven dentista, 24 años, de Villa Andrés Durán Casas, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares, pero que habían tenido contacto directo con sus captores, los secuestradores, quienes le habían solicitado una fuerte suma de dinero en dólares a la hermana de este dentista, 24 años, residente de la zona este de Tijuana, y que había estado trabajando, se ve como un caos en cinco ocasiones, vía telefónica, tanto los captores como el propio dentista, y pues bueno, al final, después de presentar la denuncia, localizaron el cadáver de Andrés Durán Casas, lo localizaron el domingo, 24 horas después de que fue reportado como desaparecido, lo localizan en esta zona del Valle del Pedregal de Santa Julia, y es algo donde ha terminado por ser historias de cada semana, la novia, la manera como los privan de la libertad, como son asesinados, y pues fue localizado en la parte trasera de su camioneta, una Jack con placas de California. Sin duda, ¿no? Y al final, creo que pedían una cantidad como de 50 mil dólares, por la liberación de este joven dentista, y pues bueno, recordamos también con este tipo de episodios, en los años 2007, 2008, donde uno de los motivos por los cuales se descontroló el tema de la guerra, y por lo que la autoridad incluso tuvo que intervenir, fue cuando empezaron a perpetrar este secuestro de esta naturaleza, con posteriores asesinatos de empresarios, de hijos de empresarios, de personalidades, por así llamarlo, dentro de la sociedad tijuanense. Y veíamos episodios de los secuestros, donde ya se habían controlado, incluso era una de las grandes presunciones del hoy fiscal Ricardo Iván Carpio, y pues bueno, vemos que están regresando, ocurrió lo mismo con el dentista de Mexicali, el cual lo recuperaron de milagro. A minutos de que lo asesinaran. A minutos de que lo asesinaran, porque ya estaban cavando la fosa, donde dejarían o depositarían el cuerpo. Entonces, son episodios que estamos viendo de vuelta, son episodios los cuales nos están regresando a una época que creímos superar, y que si bien teníamos más asesinatos, o tenemos más asesinatos hoy en día que en esa época, los crímenes como se cometían, eran prácticamente a cualquier lugar, y le podían tocar a cualquier persona. Y la hermana de Andrés, del dentista joven asesinado, señalaba que el propio Andrés le había comentado que se habían equivocado sus captores, que se habían equivocado en persona, y que por eso ya le habían dejado en libertad, que ya no había ningún problema y que ya se iba a trasladar, ahí iba a pasar por un café primero, y después iría a su casa. Pues fue localizado en la camioneta, una camioneta blanca, pero estaba vestido con su filipina, con sus tenis, como un día de trabajo, pero maniatado, amarrado en las pies y también en las piernas. Entonces, pues bueno, ese escenario de violencia.